Sin seguridad no hay libertad, un mensaje que acabará calando de la mano de Vox en España y que está contagiando a la gran mayoría de países del globo, después de los éxitos de Nayib Bukel en El Salvador y los que a buen seguro conseguirá Javier Milei en Argentina, con una estela que en esta ocasión llega hasta Ecuador, donde su presidente declaraba el estado de excepción para reducir al máximo la criminalidad que se ha apoderado de su país. Como poco a poco y normalizado por los medios de desinformación comienza a hacerlo en España, con solo Vox como partido político mostrando preocupación por este tema. Como por cierto también lo hace el partido patriota AFD en Alemania, al que según el panfleto del mundo le estaría quitando a votantes de atención un partido comunista. Ver para creer. Ya no sabe ni lo que inventar contra todo aquel que ose combatir la locura en todos los sentidos perpetrada durante todos estos años. Como vive en sus pibes carnes el presidente argentino Javier Milei, que imagino se estará descojonando ante el ridículo constante de los medios argentinos, que tienen que entrevistar a mujeres al azar entre comillas, como esta que camina en círculos y manipular de esta manera para no escuchar la dura realidad. Primera vez que un presidente llega a Olivos y lo reciben con un cacerolazo. No hay cacerolazo en este momento en la quinta de Olivos, nos comimos un error. Tremendo como son incapaces de acallar los votantes de Milei, como tampoco pueden hacerlo en España con los votantes de Vox. Cuyo líder Santiago Abascal anunciaba una asamblea extraordinaria para conformar una dirección potente, y así enfrentase en las mejores condiciones posibles al peor gobierno de la historia. Que prefiere dar a Europol datos de un asesino por un crimen cometido hace 20 años, en lugar de los del sicario que intentó asesinar al fundador de Vox Vidal Cuadras. Ante esto no hay rendición posible, en la que eso sí se encuentra el Partido Popular desde hace años. Con apelaciones originales a más no poder, nótese la ironía, como la del voto útil, que nos ha llevado a tener a un golpista y aliado de terroristas en la Moncloa, y en la que insiste una vez más el líder del Partido Popular gallego, Alfonso Rueda. Aunque a decir verdad, realmente el voto al Partido Popular es útil, para que sus dirigentes hagan exactamente lo contrario a lo que prometieron, como hacía su alcalde madrileño Almeida ayer mismo. Desplegando el sistema de control de cámaras de la zona de bajas emisiones, que supuestamente era un fracaso. Llevo 15 minutos en una moto para recorrer 200 metros de la calle Mayor. Esto en Madrid Central, la mejora del tráfico, la mejora de la contaminación, esto es imposible. Es un plan más ambicioso que el que nos presentó Manuela Carmen. No es el momento de tomar medidas restrictivas como las que se pretenden aquí, que van a ahogar aún más al comercio del centro de Castellón. Hacer un Castellón Central de 745.000 metros cuadrados más, como si Castellón fuera Madrid alcalde. Una absoluta traición fruto de estar más pendiente de acabar con Vox que de acabar con la izquierda, y de, por supuestísimo, los complejos. Complejos que, por cierto, conoce muy bien la ya afortunadamente desaparecida de la vida política Begoña Villacís. Debo reconocerte que el día que vi lo de Vidal Cuadras me dio mucho miedo, porque estoy convencida que la gente del bando, entre comillas, porque estamos divididos en bandos de Vidal Cuadras, había gente que estaba deseando que fuese verdad, que eran nosotros, ¿no? Para abrir la veda. O sea, ojo con el país. ¿Lo crees de verdad, sinceramente? No, yo... ¿Crees? ¿Crees que estamos en un incipiente conflicto civil? No, el conflicto civil ya existe. Es decir, que le pegan un tiro en la cara a Vidal Cuadras, y lo que le da miedo a esta tipeja es lo que digan los del otro bando. Rendición ante la izquierda al cuadrado. Simplemente brutal. Rendición, por cierto, ante Gentuza como la candidata de sumar a las elecciones gallegas, Marta Lois, que como buena comunista se benefició en su día de un piso protegido e incluso de becas para estudios feministas. No se podía esperar otra cosa de una feminista y amiguita de Yolanda Díaz, cuyas políticas de supuesta igualdad no hacen más que tirar el dinero de los españoles por el sumidero. Para pagar, eso sí, a unas charos que por supuesto no dirán ni esta boca es mía de la irresponsable madre a la que pillaban drogada, borracha, sin carné y con sus dos hijos en el coche. O a la que como castigo dejaba a sus hijos de solo 8 y 6 años en el arcén de una carretera. Conductas deplorables ante las que callan estas feministas que han conseguido convencer incluso a muchas mujeres heterosexuales de que los hombres masculinos deberían causarles rechazo. No, guys, I went on a date this week and I felt the feminism leaving my body. Dates with a lot of men and women who, you know, live over here. There's always a negotiation about who pays and that's great. I like to pay for people, all that. But what I will say is that I sort of fell into going on a date with the most guys guy I've ever been on a date. A guys guy is usually not my type. Like I cannot remember the last time that I went on a date with like a straight bros bro, you know what I'm saying? But it befell me. It befell me in an organic fashion. So I'm on this date with this guy and the thing about a guy's guy is he's putting his card down. He's paying for everything. And I really just sort of activated something feral in me. I'm not gonna lie. Al final, la naturaleza siempre se impone, a pesar de infames personajes como la ministra médica y madre Mónica García, que como primeras medidas a los mandos del Ministerio de Sanidad quiere devolver la obligatoriedad de usar la mascarilla en los centros de salud y la autobaja médica. Es decir, que para comprar una caja de ibuprofeno en una farmacia se necesita receta médica, pero una baja laboral de tres días puede ser autogestionada por el enfermo, de la misma manera que lo gestionó la propia ministra de Sanidad en su día embolsándose 13.000 euros irregulares. Estamos en manos de corruptos y descerebrados como el infecto Fernando Simón, que volvía a aparecer en escena, mascarilla incluida, para acojonar incluso a Federico Gemene los Santos, al que le traicionaba el subconsciente. Yo con el catarro que ya había cogido entero él lo recuperé, y a partir de ahí pues nada, me he ido bandeando, pero a las 12 me vacuno y sea lo que Dios quiera. O sea que decides pincharte supuestamente convencido para instantes después decir un que sea lo que Dios quiera. De locos, como también lo es que con la vuelta de los covidianos como Fernando Simón, vuelva también el único enfermero que supuestamente hay en la sanidad madrileña, Podemita por supuesto para volver con la misma matraca de siempre. Eso sí, ni este tipo ni la propia Mónica García dirán ni esta boca es mía de la huelga de casi un mes de las enfermeras catalanas. Huelga por supuestísimo silenciada convenientemente por los medios de desinformación, que también callan como puertas por no decir otra cosa ante la Supercopa de Fútbol, que se disputará a partir de mañana en Arabia Saudí, y que cuenta con prohibiciones específicas para las parejas del mismo sexo. Son sus costumbres y en sus países sí que hay que respetarlas, como deberían respetar las nuestras en España. Algo que por desgracia no sucede con unas tropelías de los negacionistas del jamón, que siguen acumulando hazañas que incluso comienzan a llegar como ya ha sucedido previamente en Francia, hasta los políticos. Con la consejera de Barcelona en común y amiga dada con la Lorena Domínguez denunciando una agresión sexual durante la madrugada de Año Nuevo. Era cuestión de tiempo que hazañas y tiroteos como el que se daba en Madrid esta pasada noche llegara a la clase política. Como también ha sucedido por tierras suecas, donde el ministro de Defensa Civil advierte ahora que todos los suecos deberían prepararse para la guerra, cada cual que saque sus propias conclusiones. Unas conclusiones que también debería sacar el gobierno alemán, después de ver las multitudinarias protestas de los agricultores a los que se sumaban los camioneros alemanes y polacos, llegando hasta la mismísima puerta de Brandenburgo, y contando incluso con el apoyo de los más pequeños. Imágenes que hablan por sí solas, y contrastan muchísimo con la estafa climática que llevan décadas intentándonos vender, y que hasta el cofundador de Greenpeace califica como tal. Mientras otros a los que la inteligencia les persigue pero nunca les alcanza, se vanaglorian de salvar el planeta conduciendo un coche eléctrico e inteligente, con guantes para no poner la calefacción. La verdad es que viendo imágenes como estas estoy seguro de que muchos de ellos lo que pretendían era sustituir la escasa inteligencia propia por la del coche. Inteligencia justita como la que tienen los dirigentes del PSOE, que ahora andan como locos intentando evitar que los tres primeros decretos de esta legislatura terminen en batacazo, llamando a la desesperada al Partido Popular para que les den un nuevo masajito, que por ahora rechazan en el Partido Azul. Y sí, digo por ahora porque con esta gente nunca se sabe. Por lo pronto los socialistas se han encontrado con un nuevo prestige caído del cielo, con el que a buen seguro arrodillarán a Feijo y compañía de cara a las elecciones gallegas de dentro de un mes. A pesar de que todo este tema sea responsabilidad del gobierno central, en concreto del ministro de Transportes y Fomento Oscar Puente, que no solo ha creado un caos total con los trenes, sino que ni avisó a la Junta de Galicia hasta un mes más tarde de que se diera el vertido de Pellets. Así son estos integrantes del Partido Criminal Socialista, que ayer vetaban una declaración contra Bildu por no condenar a ETA en Pamplona, mientras siguen saliendo informaciones de los seres andaluces, con uno de los acusados conocido como el chofe reconociendo el gasto en drogas y fiestas pagada por los españoles. Y ahí los tenéis, dando elecciones y multando incluso con 1500 euros a una mujer por dar de comer a unas palomas. De locos.